Hay que proteger a la familia. ¿Vives con tu familia? Sí, claro. Bueno, porque un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre. Hola a todos, hoy vamos a sumergirnos en el tema que parece sacado directamente de la saga del padrino. Pero que lamentablemente es nuestra realidad cotidiana. Prepárense para un análisis lleno de intriga, ironía y un toque de humor que no puede faltar. Así que como diría Don Vito, voy a hacerle una oferta que no podrá rechazar. ¿Realmente todos somos iguales ante la ley en España? Empecemos con David Azagra, o mejor dicho David Sánchez, el hermano menor del presidente Pedro Sánchez. Este personaje decidió adoptar un seudónimo artístico, lo cual ya no da una pista del espectáculo que se avecina. David, formado en música en San Petersburgo y con un bachillerato en Estados Unidos, regresa a España en 2017 justo cuando su hermano toma las riendas del PSOE. ¿Coincidencia, verdad? ¿O más bien una jugada magistral digna de los Corleone? En julio de ese año, Azagra es nombrado coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz, tras una entrevista personal que, según las malas lenguas, parece haber sido más un casting que un proceso de selección justo. Le haré una oferta que no rechazará. De los 11 candidatos, él fue el elegido por sus respuestas. Una selección subjetiva que recuerda más a un concurso de talento que a una contratación pública. Es como si Don Vito hubiera puesto a Michael a cargo de los negocios de la familia sin pasar por ningún tipo de evaluación justa. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Eso es estúpido. Aquí es donde comienza la verdadera magia. Con un salario inicial de poco más de 40.000 euros al año, que aumentó a 54.000 euros, David Sánchez declara públicamente un patrimonio de 2 millones de euros, incluyendo 1,5 en acciones del BBVA y 60.000 euros en criptomonedas. ¿Cómo puede ser posible que el 75% de su patrimonio declarado sean acciones de una empresa? Y 60.000 euros que viene a ser el sueldo de un año un poco más en criptomonedas. ¡Vaya habilidad para los negocios! A muchos ciudadanos de a pie les gustaría aprender ese truco, creo yo, ¿no? Es cierto, tengo amigos en la política. Imaginen a cualquier Juan Pérez tratando de hacer lo mismo sin levantar sospechas. Sería como intentar convencer a Don Vito de que una oferta ridícula merece ser tomada en serio. Pero... Debo contestar que no. Cuidado. Pero eso no es todo. David traslada su domicilio fiscal a Elbas, Portugal. Supuestamente para eludir impuestos en España, dicen las malas lenguas. Declarar no ser contribuyente español, aunque su principal fuente de ingresos sigue estando aquí, es como si un ciudadano de a pie se mudara a Andorra para pagar menos impuestos mientras sigue trabajando en España. No me digan que no suena ridículo. Quiero saber lo que se trae entre manos. Esto es casi tan absurdo como si Sonic Orleone intentara dirigir a la familia desde una playa paradisiaca, pero siguiera manejando los negocios desde lejos. Su gestión en el programa de ópera joven también ha sido un objeto de duras críticas. La representación de El Elixir del Amor fue calificada como soporífera y de pésima calidad. La crítica local se despachó a gusto con descripciones que harían sonrojar a cualquier director de teatro. Es como si Fredo Corleone intentara dirigir una obra de teatro. Sabemos que el resultado no sería el mejor. Este enredo no termina aquí. La imputación de David Sánchez incluye delitos como la administración y la hacienda pública. Al parecer nuestro artista preferido declaró un domicilio en Portugal que Nino Feratu se dignaría evitar, intentando evadir impuestos de una manera que haría reír hasta el más ingenuo. Esto nos recuerda a los métodos de evasión de impuestos que usaría cualquier miembro de la mafia para esconder sus verdaderas intenciones. Tiene a los jueces y a los políticos metidos en el bolsillo, pero no los comparte. No podemos olvidarnos de los otros casos que rodean al PSOE. Desde los contratos de Begoña Gómez hasta las investigaciones que implican a varios miembros del partido. La sensación es que estamos viendo un reality show donde el guión está lleno de tramas oscuras y giros inesperados. En este circo político parece que el espectáculo nunca termina. ¿Recuerdan cómo en El Padrino siempre había una nueva trama en marcha? Si pones 3 o 4 mil dólares en esto, puedes ganar 50 mil distribuyéndolo. Pues aquí pasa lo mismo. Solo que en lugar de Nueva York, nuestro escenario es España. Begoña Gómez, la esposa del presidente, podría ser nuestra Connie Corleone. Envuelta en contratos cuestionables y una gestión más que dudosa. La diferencia es que aquí, en lugar de arreglar cuentas con la familia, parece que se beneficia de ella. Y no olvidemos a Coldo, el Tom Hagen de esta historia, manejando los hilos legales y protegiendo los intereses de la familia Sánchez Castejón, como si estuviera escribiendo el guión de una película de mafiosos. Para El Ciudadano Común, estos casos son un recordatorio de las desigualdades de la justicia. Mientras algunos se las arreglan para esquivar la ley con domicilios ficticios y patrimonios inexplicables, otros enfrentan consecuencias de manera implacable por infracciones muchos menores. Imagina tener que justificar cada centavo que ganas mientras ves como otros multiplican su fortuna de manera misteriosa. Es como ver a los Corleone viviendo en la opulencia mientras tú apenas puedes mantener a tu familia. Me recuerda una novera de Mario Puzo donde Sánchez desempeña el papel de Vito Corleone, el patriarca que mueve los hilos en la sombra. Al igual que en la película, vemos como los miembros de la familia se benefician del poder y la influencia del don. Desde su hermano David, que mágicamente acumula un patrimonio inexplicable, hasta su esposa Begoña envuelta en contratos cuestionables y una gestión más que dudosa. En lugar de un imperio del crimen, tenemos un entramado político donde la justicia parece tener dos varas de medir. Se filtran datos fiscales del novio de Isabel Ayuso, supuestamente por el orden del fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz. Y todo esto para dañar su imagen por motivos políticos. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, declaró que García Ortiz le ordenó difundir la información. Se gestionó la filtración con mensajes de WhatsApp y presiones internas, como si fuera el guión de una telenovela barata. Critico fuertemente al PSOE y la conducta del fiscal general del estado, acusándolos de actuar como una mafia. En otros casos similares, como los del presidente del gobierno y su mujer, ¿no se actúa de la misma severidad? Esto me recuerda cuando se juegan dos partidos a la vez y el árbitro solo presta atención a uno de ellos. Y basta ya de la censura, que está causando muchísimo peligro para los periodistas y la libertad de expresión. La propuesta de una ley contra la desinformación parece más un ataque a la libertad de prensa que una solución. Y claro, la frustración que causa esta situación política actual y la necesidad de un cambio es más que notable. Si quieren profundizar más en este gran espectáculo, les recomiendo ver el vídeo Pedro Sánchez vs Bukele, una elección de gobierno.